Dios les bendiga mis amados hermanos, una vez más estamos aquí con otra clase para nuestros grupos familiares. Estamos trabajando en una serie que se llama la renovación de nuestra mente y esta es la clase número 4. Yo sé que estamos ocupando nuestra mente en estas clases, en esta palabra, porque queremos cambiar nuestra manera de pensar. La Biblia nos habla en Romanos 12.2 en una versión popular y dice y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Una mente renovada es la que refleja la gloria de Dios, es una mente que piensa en lo bueno, lo que agrada a Dios. Sí, una mente hermanos que no está comprometida con lo malo, una mente que no está pensando en fracasos, pensando en lo malo, es un rostro que brilla, es un rostro que tiene paz, es un rostro que refleja el gozo, el gozo del Señor. Y la Biblia nos dice esto en Filipenses 4.8. Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice en esto pensad, porque eso es lo que va a traer el gozo, la paz a tu vida, lo que va a traer el deseo de vivir, lo que va a traer ese deseo de victoria y lo que te va a traer la victoria también. Efesios 4.22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay una manera de vivir, manera de vivir, siguiente blanco, manera de vivir, manera de vivir que está asociada con el viejo hombre, siguiente blanco, viejo hombre, el viejo hombre, o sea nuestra antigua manera de pensar, de racionalizar, de ver las cosas, ese es el viejo hombre, nuestra manera de ver a los demás, ese es el viejo hombre, dice existe un vínculo entre el viejo hombre y ciertas costumbres, siguiente blanco, costumbres, costumbres que a veces tenemos hábitos, actitudes, conductas, 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 que deben ser removidas, siguiente blanco, removidas, removidas de nosotros, que tenemos que dejar, la palabra de Dios nos habla de despojarnos de la manera de vivir de esa antigua persona, de esa antigua persona, lo que éramos ya no suponemos ser, porque Dios nos ha llamado, nos ha limpiado, nos ha perdonado y nos llama a un cambio, a una vida nueva, eso es nacer de nuevo, nacer de nuevo, lo que Dios quiere en nuestras vidas, volver a empezar, una vez más, tener otra nueva oportunidad, de hacer las cosas mejor, es lo que Dios nos hace, en ocasiones, hablamos de ciertas cosas y nos comportamos, siguiente blanco, comportamos, de maneras que activan, siguiente blanco, activan, activan en nosotros, a ese viejo hombre, y le dan derecho, siguiente blanco, derecho, si en ocasiones, seguimos hablando, igual, nos seguimos comportando, igual, y eso viene a activar, a ese viejo hombre, que una vez más quiere salir, quiere empezar a hablar, y comportarse, porque le estamos dando un derecho, a volver a vivir, cuando ya lo estábamos destruyendo, desechando, echando fuera de nuestra vida, esos comportamientos, manera de hablar, hábitos viejos que teníamos, pero le volvemos a dar el derecho, de volver a vivir, y comportarse, en nosotros, y en nuestra manera de vivir presente, todos hemos tenido una manera de vivir, primera manera de vivir, de la cual necesitamos soltarnos, despojarnos, dejar, hacer a un lado, nuestra antigua manera de vivir, hay un nuevo comportamiento, que ahora debemos de tener como hijos de Dios, porque hay unas nuevas bendiciones, ahora Dios quiere bendecirnos, ahora Dios quiere dar los deseos de nuestro corazón, esa es la voluntad de Dios, darnos los deseos de nuestro corazón, pero hay un estilo de vida, que tenemos que adoptar, para podernos parecer hijos de Dios, por eso la escritura dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, de modo, de manera, o de forma, en que estemos en Cristo, de la manera en que estemos en Cristo, si estamos superficialmente, las bendiciones serán superficiales, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, si realmente estamos en Cristo, vamos a ser una nueva criatura, hay una diferencia grande, entre estar en Cristo, y estar en la iglesia, hay una diferencia grande, entre estar en Cristo, y estar en una religión, dice, las cosas viejas pasaron, tiene que pasar nuestra antigua manera de vivir, tenemos que dejar las cosas antiguas, que hacíamos, dice, he aquí, todas son hechas nuevas, Dios nos da una nueva oportunidad, para volver a empezar de nuevo, Efesios 4, 17, 19, dice, esto pues, digo, y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, obscurecido, dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, esto después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje, para cometer con avidez, toda clase de impurezas, la necesidad de una renovación, está ahí, porque Dios nos está hablando, nos está pidiendo, que hagamos esto, para que Él nos pueda bendecir, para que Él nos pueda sacar de problemas, a veces nos llevamos con nuestra antigua manera de vivir, creyendo que Dios se tiene que ajustar, a como yo soy, a como yo pienso, y decimos que así soy yo, pero Dios es el que nos hizo, y Dios sabe que no somos así, que nuestros comportamientos fueron afectados, por las más cosas que pasamos, por las cosas que hicimos, por eso Dios quiere una renovación, para poder ser lo que Él un día hizo de nosotros, para que pudiera Él poder bendecirnos, que no estorbara nuestra antigua manera de vivir, no estorbara las bendiciones que Dios nos quiere dar hoy, hoy, por eso la escritura nos habla de despojarnos, siguiente blanco, despojarnos, despojarnos, el siguiente blanco, despojarnos quiere decir quitar, quiere decir renunciar, quiere decir desprenderse, quiere decir quitarse algo con violencia, siguiente blanco, violencia, con desprecio, despreciar la antigua manera de vivir, y hay que hacerlo con violencia, decirle a nuestra mente, no vas a pensar esto, no vas a hacer esto, no te vas a comportar, no vas a hablar así, la mente, en la mente está todo, luego, para luego, después de quitarnos, después de despojarnos, volver a vestirnos, siguiente blanco, vestirse, vestirse, pero necesitamos quitarnos nuestra antigua manera de vivir, para poder vestirnos de algo nuevo, de algo limpio, de algo puro, que es lo de Dios, que es la palabra de Dios, que es lo bueno de Dios que tiene para nosotros, como cristianos, debemos cambiar nuestra manera de pensar, renovando nuestra mente, para que nuestra vida de fracaso y frustración pueda cambiar, pueda cambiar, siguiente blanco, cambiar, si no renovamos nuestra mente, seguimos en lo mismo, y echándole la culpa a Dios, que por qué Dios no nos bendice, porque bendice a otros y a nosotros no, y empezamos a desarrollar esa mentalidad de fracaso y frustración, salvación, pero es que Dios quiere que nos pongamos nosotros, el nuevo hombre, la nueva salvación, la nueva vida que Dios nos dio, y eso se hace con la palabra del Señor, es lo único que puede limpiar nuestra mente, no hay nada más que pueda limpiar nuestra mente, y pueda cambiar y borrar imágenes que están ahí difíciles de borrar, solamente la palabra del Señor, nos puede ayudar a llevar un nuevo comportamiento, esta decisión, la siguiente blanco, decisión, porque toma una decisión, y la decisión no tiene nada que ver con sentimientos, no tiene nada que ver con desánimos, es una decisión, lo que yo hice y me mantengo en ella, la decisión esta la debe tomar cada cristiano, y dejar que el Espíritu Santo pueda transformar nuestra mente, para cambiar nuestra forma de pensar, pensar, la vida que estoy viviendo, siguiente blanco, viviendo, es el resultado de lo que hay en mi corazón, la vida que estoy viviendo, la vida exterior que estoy viviendo, lo que todo mundo puede ver, mi comportamiento, mi actitud, mi manera de hablar, es lo que está dentro de mí, es mi comportamiento interno, es el fruto de mis pensamientos, siguiente blanco, pensamientos, es lo que hay dentro de mí, es lo que hay escondido en la mente, es lo que no le digo a nadie, pero me comporto como me comporto, por lo que está dentro de mí, por lo que no ha cambiado, porque a veces he creído que no necesito cambiar, pero el comportamiento mío me dice otra cosa, que necesito cambiar, y el cambio está en la manera de pensar, en la manera de pensar, crea mis imágenes, que después me hacen reaccionar, me hacen actuar, las imágenes, una vez más, Proverbios 23 7, que ya debemos de sabernos lo de memoria, este versículo, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, tal es la manera en que nos comportamos, tal es la manera en que estamos viviendo, la pobreza está en nuestra mente, dice la escritura que Dios nos ha bendecido, con toda clase de bendición, en los lugares celestiales, por eso el cambio de mentalidad, no está en lo terrenal, está en lo espiritual, tu victoria, tu bendición, tu prosperidad, tu salud, está en tu prosperidad, la sanidad para tu matrimonio, está en lo espiritual, nos bendijo Dios ya, una mente renovada, es aquella que disfruta la vida, que no vive en el pecado, es una mente que no anda buscando la aprobación, siguiente blanco, aprobación, aprobación, si usted busca la aprobación de los demás, se va a volver una persona amargada, busquemos la aprobación de Dios, que es lo más importante, una mente renovada, busca siempre la aprobación de Dios, no necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos contentos, para sentirnos felices, necesitamos la aprobación de Dios, porque la aprobación de Dios, es la que nos trae paz, nos trae gozo, eso es lo que Dios quiere para nosotros, es una mente que no es sensible, que no es sensible, siguiente blanco, que no es sensible, que no es muy delicada, que no es muy sentimental, que no se ofende fácilmente con la crítica o con el rechazo, siempre habrá personas criticándote, siempre habrá personas rechazándote, porque sabe que Dios le ha dado promesas de bendición a usted, por eso siempre habrá esa gente criticándote, rechazándote, pensar con una mente renovada, es pensar según la palabra, la palabra de Dios, es dejar que nuestro yo muera, y que nazca una nueva criatura, una nueva criatura, criatura, siguiente blanco, que nazca una nueva criatura, según Cristo, para que Él sea quien gobierna mis pensamientos y mis emociones, siguiente blanco, emociones, esa nueva criatura, en Cristo Jesús, eso que nació de nuevo en ti, debe de crecer, y para que pueda crecer espiritualmente, la Biblia dice, que tenemos que desear la palabra del Señor, la que puede cambiar y transformar nuestras vidas, que nos puede dar crecimiento espiritual, sin la palabra de Dios, no puede haber crecimiento, por eso no podemos nosotros olvidarnos, de leer, de oír, y de hablar esa palabra, si mis pensamientos son de miseria y fracaso, siempre viviré deprimido, deprimido, el siguiente blanco, si mis pensamientos son positivos, llenos de esperanza, voy a poder disfrutar mi vida, a pesar de mis circunstancias difíciles, siguiente blanco, difíciles, todos pasamos por circunstancias difíciles, siempre tendremos circunstancias difíciles, hemos pasado por muchas y vamos a seguir pasando, pero si nuestra mente está renovada, nuestra mente dirá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y si Dios me ayudó ayer, me va a ayudar también hoy, si me sacó de un problema ayer, me va a sacar este problema, no voy a morir, voy a vivir en el nombre de Jesucristo, esa mentalidad vamos a tener, una mente renovada, sabe escoger sus pensamientos, sabe escoger sus pensamientos, si hay pensamientos que van a destruir nuestra vida, pensamientos de amargura, pensamientos de ofensas, pensamientos que nos dañan, no vamos a escoger pensar así, tenemos el poder para poder rechazar o aceptar los pensamientos, cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos diferenciar los pensamientos que vienen de parte de Satanás, de uno mismo, siguiente blanco, o de uno mismo, porque a veces nosotros somos los que estamos pensando, en cosas que hemos pasado, o que nos hicieron, y están adentro de nosotros, y que no hemos echado fuera de nosotros, que no hemos purificado nuestra mente, de nuestras antiguas experiencias, y eso se hace con la palabra del Señor, o de parte de Dios, porque hay pensamientos, si te trae paz, si te trae gozo, es de parte de Dios, si Satanás logra controlar nuestra mente, tendrá poder sobre nuestra conducta, siguiente blanco, conducta, él va a decir qué es lo que vamos a hacer, él va a decir cuál es nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportar, cómo va a estar nuestro, nuestra vida diaria, no podemos dejarle, que él sea el que controla nuestra mente, por esto es muy importante identificar, siguiente blanco, identificar, tenemos que identificar, mirar bien, dice la escritura, mirar bien, qué clase de pensamiento es este, podemos identificar la fuente de mis pensamientos, para poder rechazar o aceptar estos pensamientos, la biblia dice que podemos hacerlo, si se puede dice Dios, mis pensamientos deben ser aprobados por Dios, mis pensamientos deben ser aprobados por Dios, no pueden existir pensamientos de fracaso, derrota, odio, venganza, no, como hijos de Dios debemos de tomar la mente de Cristo, Dios se logra poniendo la palabra de Dios en nuestra mente, como leyéndola, oyéndola, siguiente blanco, oyéndola, la fe viene por el oír y el oír y el oír, oyéndola y hablándola, esa es la manera que vas a poner la palabra en tu mente, leyéndola, oyéndola y hablándola, no se puede de otra manera, leyéndola, oyéndola y hablando, si mis pensamientos son de odio, siguiente blanco, odio, odio y rencor por lo que me hicieron, siguiente blanco, hicieron, entonces tu cuerpo va a reaccionar, por eso hay muchos enfermos, tu cuerpo reacciona, reacciona, la biblia dice proverbios 4 20, hijo mío está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, dice porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo, la palabra te hace reaccionar para el bien, pero lo que es la palabra del enemigo, la palabra de Satanás, que es una palabra de odio, rencor, división, pleitos, iras, contiendas, envidia, celos, eso te va a hacer reaccionar y tu cuerpo va a reaccionar para el mal, va a crear enfermedades, se va a enfermar, esos pensamientos tengo que llevarlos a Cristo, para que sean derribadas esas fortalezas, una fortaleza es por ejemplo un odio, que no te puedes deshacer de él, un celo que no te puedes deshacer de él, eso se convierte en una fortaleza, que solamente con la ayuda del Espíritu Santo puedes derribarlas trayéndolas a Cristo, y esas fortalezas ya no van a controlar tu mente, porque Dios es el todopoderoso y el Espíritu Santo es el poder de Dios, segunda de Corintios 10 5 dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hermanos si se puede hijos, si se puede tomar ese pensamiento y decirle no este día no vas a pensar esto, que hago cuando vengan esos pensamientos negativos, mira alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios y está muy difícil empezar a alabar a Dios porque en ocasiones es difícil, la presión es mucha, el problema es grande, la presión es demasiada, entonces pon música que alaba a Dios, pon un CD, pon música que empiece a alabar a Dios, eso va a recibir tu espíritu y se va a empezar a animar, empieza a tener comunión con tus hermanos, pídeles que te ayuden a orar, diles hermano necesito que eres por mí, por esto y eso te va a ayudar, te va a ayudar, mantente ocupado, siguiente blanco, ocupado en lo que agrada a Dios, sírvele a Dios, háblale a otro de Dios porque una mente desocupada es el taller, siguiente blanco, taller de Satanás, ahí trabaja el diablo en una mente desocupada, rechaza, siguiente blanco, rechaza, rechaza todo pensamiento que va en contra de la palabra y pídele a Dios que guarde tu mente, pídele al Espíritu Santo guarda mi mente, cierra puertas abiertas al enemigo porque él querrá gobernar tu mente, las puertas se abren, se abren con los ojos, cosas que no debemos de ver, se abren con los oídos, cosas que no debemos de oír, se abren con la boca, cosas que no debemos hablar, se hablen con la vanidad, cosas que no debemos de tener, sabe nosotros tenemos ahorita lo que Dios quiere que tengamos, si queremos más hay que cambiar más, si queremos recibir más de Dios hay que recibir más de la palabra del Señor, hay que provocar cambios en nuestra vida, la vanidad quiere tener tantas cosas que todavía no estamos listos para ellas, es una puerta abierta, son deseos desordenados, el orgullo abre una puerta a Satanás, la amargura abre una puerta para que él controle y nos llene de veneno nuestras mentes, por eso transformados y renovados dice la escritura, lo podemos hacer, lo estamos haciendo en el nombre de Jesús, lo estamos haciendo, adelante hermanos, lo vamos a lograr completamente, tomemos la palabra del Señor, empecemos a poner atención en lo que viene a nuestra mente, empecemos a poner atención y no entretengamos nada que no es de Dios, porque nos va a afectar, sin embargo lo que es de Dios nos va a traer gozo y paz, en el nombre de Jesucristo Dios te bendiga mi amado hermano, adelante en nuestro trabajo de renovar nuestra mente, cambiar nuestra mente, no la de los demás, la de nosotros, en el nombre de Jesús lo vamos a hacer y si usted está ahí y no ha recibido a Jesús en su corazón, le animo a que deje que el líder de grupo familiar haga una oración por usted, lo introduzca a Jesucristo y así empiece usted a trabajar en la renovación de su mente para que se dé cuenta que en Dios todo es posible, lo que es imposible para los hombres, es posible para con Dios, también quiero animarle a que nos visite en nuestra iglesia, tenemos servicio los domingos 9 de la mañana, 6 de la tarde, venga, venga y oiga una vez más la palabra del Señor predicada y así vamos a cambiar y transformar nuestra manera de ser, vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos y repita conmigo, Señor Jesús, reconozco que necesito la ayuda de tu Espíritu Santo, necesito la fuerza, el poder del cielo para transformar y borrar de mi mente esas imágenes que han quedado grabadas aún desde que yo era pequeño, pero tú tienes todo el poder Señor, nadie más tiene el poder de producir ese cambio y esa renovación en mi vida, voy a cooperar contigo Espíritu Santo, voy a poner la palabra de Dios en mi mente para poder cambiar y limpiar mi camino, gracias Espíritu Santo por tu palabra y por guiarme y enseñarme, te lo pido Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga amados, adelante nos vemos en otra clase de grupo familiar que Dios les bendiga.